Llegó el sabor de la cumbia El primo sagro son los mundos desde el 5 de Puebla Mira que te estoy queriendo, mi vida mía, yo te lo digo Mira que te estoy sintiendo aquí muy dentro de mi corazón Solo por un beso tuyo suspiro, lloro, lloro y suspiro Y por ese lindo cuerpo se paraliza mi corazón Te quiero decir, vamos a bailar Para yo sentir tu cuerpo sensual Mira que te estoy queriendo, mi vida mía, goza de más Este ritmo sabrosito que yo te canto para bailar Y para el sonido Venga el tambor Tambor ¿Y quién soy de aquí? Los líderes de Tebucingó, Puebla Mira que te estoy queriendo, mi vida mía, goza de más Mira que te estoy queriendo, mi vida mía, yo te lo digo Mira que te estoy sintiendo aquí muy dentro de mi corazón Solo por un beso tuyo, solo por un beso tuyo suspiro, lloro, lloro y suspiro Por ese lindo cuerpo se paraliza mi corazón Te quiero decir, mi vida mía, yo te quiero decir, mi vida mía, goza de más Para yo sentir tu cuerpo sensual Mira que te estoy queriendo, mi vida mía, gozame más Este ritmo sabrosito que yo te canto para bailar Mira que te estoy queriendo, mi vida mía, yo te quiero decir, mi vida mía, yo te quiero decir, mi vida mía, goza de más Mira que te estoy queriendo, mi vida mía, yo te quiero decir, mi vida mía, goza de más